Hoy me han invitado a casa de alguien muy especial ¡Ay, divert! ¡Oh, qué rápido! Pero que se expresa No se esperaba que si lo hubiera sabido hubiera estado toda la mañana limpiando Pasad, pasad Bienvenidos a mi nuevo piso Por fin os traigo el house tour del piso He estado mucho tiempo alargándolo porque no lo teníamos acabado Y aún no está acabado de todo O sea, creo que tengáis en cuenta que aún faltan muchas cosas Por colgar, faltan muchas cosas aún por poner en toda la casa Está todo un poco desastre aún Pero bueno, yo les lo quería enseñar ya Y como es todo para largo Porque aún nos quedan muchos fines de semana en Ikea enteros He decidido hacer el house tour ahora Y nada, que espero que os guste ¡Qué emoción! Empezaremos por el pasillo Aquí es donde guardamos toda la ropa Aquí tenemos dos burras con todos los abrigos colgados Y esto lo hicimos ayer O sea que hasta ayer teníamos todos los abrigos en el suelo Porque no teníamos donde ponerlos Y aquí debajo tenemos el maravilloso mueble de Ikea Todos y cada uno de los muebles son de Ikea Este mueble aquí la verdad es que es una maravilla Porque guardamos aquí toda nuestra ropa Este es mío Y este es de Aleix Aquí guardo la ropa interior Aquí guardo las camisetas Y aquí guardo los pantalones y partes de abajo Aquí tenemos esta cosa que en verdad es para poner cubiertos Pero la compramos y va demasiado grande para nuestro cajón de la cocina Así que la tenemos aquí momentáneamente para poner las llaves Los relojes, la riñonera, gorro, la cartera Cosas así para salir de casa Y aquí tenemos el maravilloso espejo En el cual cada mañana nos miramos los outfits Para ir divinos, ¿verdad que sí Aleix? Sí, yo cada día escojo mi outfit De mis uno pantalón que tengo Y cuatro camisetas Y aquí tenemos una cosa que también compramos ayer Que es donde ponemos los zapatos Básicamente son tres cajas de Ikea de madera Puestas una encima de la otra Y tenemos abajo de todos los zapatos que menos nos ponemos Y arriba los que nos ponemos casi cada día Porque Aleix y yo casi cada día me pongo los mismos zapatos Y Aleix también Bienvenido está nuestro maravilloso baño Aquí tenemos la lavadora Aquí arriba guardamos las cositas de limpieza Aquí guardo mi maquillaje Mis joyas, mis pintaguñas Aquí guardo cosas tipo medicamentos Las gafas Cosas así más feas que quiero esconder Y aquí debajo guardo todo lo que es del pelo Todas las diatemas, gomas Y también lo tengo ahí medio escondido Para que no se vea mucho Y si venís por aquí Aquí veréis nuestro maravilloso cubo de la ropa sucia Que yo estoy enamorada porque es de mi color favorito Cuando lo vi en Ikea Fue amor a primera vista La pila Estamos en proceso de colgar este espejo Pero de momento pues está con el cartón Esto de aquí marrón no estará en el futuro Solo es el cartón Aquí tengo los cotoncitos para desmaquillarme Y aquí los cotoncitos de las orejas Y por aquí En esta maravillosa maceta de Ikea Que por cierto la tengo repetida por toda la casa El desmaquillante El líquido de las lentillas Y el desodorante Y el desodorante de Aleix Y en este otro Tengo el cepillo de dientes Y la pasta de dientes Porque Aleix se lava los dientes con un cepillo eléctrico Pero yo soy más old school Here is where magic happens Aquí tenemos el secador de toallas Que esto va genial Porque aparte de ser un radiador Pues seca las toallas y va muy bien Y aquí tenemos la ducha Y como ya os conté en un vídeo anterior Que si no lo habéis visto Os lo dejaré por aquí arriba La cortina la hemos puesto en la otra banda Porque la ventana Es totalmente transparente Y se ve todo Y como el espacio para poner una cortina Y es muy pequeño Decidimos poner una cortina de baño normal Que no se tiene que hacer agujeros Aquí detrás tenemos todos los champús La cocina está un poco de desastre Porque aquí es donde guardamos Todos los cartones y todo De los muebles que vamos montando Esta es nuestra maravillosa cocina Aquí tenemos la nevera Tampoco es ordenada Esto sí que no lo he ordenado Verduris, frutas Un montón de medias cosas Que tenemos que ir acabando Y la pizza que sobró de ayer Para de cenar Isaac Real Life Aquí tenemos la vitro Y aquí tenemos el horno En el cual el otro día hice galletas veganas Que si no lo habéis visto También os dejaré por aquí el vídeo Esto de aquí lo pusimos ayer nuevo Y estoy súper enamorada de esto Porque es una pizarra Que compramos en Ikea Que es una pegatina Lo cual está súper bien Porque no tienes que hacer agujeros Para con tiza Pues apuntar la lista de la compra Ahí tenemos la pila Y aquí tenemos el lavaplatos Lo cual es un súper upgrade En nuestra vida Porque nunca había venido El lavaplatos viviendo sola Pero aquí tenemos toda la sola de Ikea Que es muy muy agradable Y que tiene tres partes para reciclar Es cookie Y ayuda a hacer el día ambiente Hashtag goals, ¿no? Y aquí tenemos la parte De la cocina para comer Que en verdad Casi siempre comemos en el comedor Pero bueno Aquí a veces también Aquí tenemos el radio Y nos encontramos por la calle En Berlín Súper guay Que es así como antigua Y la quiero pintar De algún color guay Y aquí ya llegamos al comedor Y dormitorio Porque esta casa Bueno, este piso Este apartamento Es un estudio O sea que la habitación Y el comedor Es un único espacio Entonces el reto fue para nosotros Separar comedor De habitación Para que no estuviera todo Como junto Y poner muebles Para hacer esta separación Fue un poco complicado Pero yo creo que lo hemos conseguido Más o menos Aquí tenemos la cama Es de metro cuarenta No es muy grande Pero bueno Está bien, suficiente La cama Es que no sé qué decir de una cama Lo malo es que como Como no hemos puesto las cortinas Nos despertamos con la luz Cada día Pero bueno Dicen que es más bueno para hacerlo Así que no nos quejaremos Y aquí nos encontramos Con esta butaca Que es lo que hemos utilizado Para separar los dos ambientes Aquí tenemos uno de mis rincones favoritos Que es el rincón como de leer O también ver la tele desde el lado Y es esta butaca de aquí Todo en low cost Ikea Yo quise que los colores del comedor De los muebles Fueran de madera y blanco Y de los cojines Y de alguna cosa de decoración Amarillo Y los cactus verdes Eso fueron los colores Es cojín como para la decoración del comedor Entonces aquí tenemos el cojín este El posapís con la butaca Que esto está súper bien aquí Y aquí tenemos uno de mis rinconcitos favoritos De la casa Con esta lámpara de aquí Que también es de Ikea Y estos carteles Que están en alemán Y que me hicieron mucha gracia Y en este pone Que este recinto está vigilado Con cámaras de videovigilancia Lo cual es verdad Porque como yo grabo videos Para YouTube Pues siempre está videovigilado Y si venimos por aquí Aquí tenemos El cargador de la cámara Un momentito Haremos ver que no pasa Y aquí tenemos la tele Que es Smart TV Y aquí al lado de la tele Tenemos nuestra maravillosa Aloe vera Que es aparte de preciosa Muy sana Y que cuando nos hagamos Alguna herida o algo Pues la cortaremos Y haremos cremitas Y aquí tenemos el balcón Que no los voy a enseñar Porque hace mucho frío Y no quiero salir Pero nada Tenemos un balconcito pequeño Que está súper bien Ahora en invierno Pues hace mucho frío Para utilizarlo Pero en verano Pondremos una mesita Y dos sillas Y si venimos más por aquí Nos encontramos Esta estantería de aquí Que aún tenemos que poner Muchas cosas Está muy vacía Yo soy fan de hacer lámparas Con putes de cristal Y lucecitas por dentro Porque no me gustan mucho Las velas Aquí tengo este algún de fotos El ukelele El portátil Algunas libretitas No, no tengo nada aún Tenemos que rellenarlo Aquí tenemos también Uno de mis rincones favoritos Donde está la ventana Y debajo Hay como una estantería Que ya venía en la ventana Y aquí tenemos Unos cuantos libros Con más lucecitas Que ya estoy obsesionada Con las lucecitas Aquí tenemos el radiador Y aquí pues he puesto Un cuadro con una postal de Berlín Que le compré a Leite hace tiempo Y otros tres cactos También son de Ikea Y las macetas son las mismas Que las del lavabo Donde tengo puesto La pasta de dientes Y todo eso Y aquí está el sofá Que es súper mea cómodo Es de Ikea Se llama Héctor Algo así Y aquí tenemos Esta mantita de aquí Que también es de Ikea Y aquí esta mesita Donde muchas veces comemos Cuando vemos la tela y tal Y esta de aquí Es la mesa donde comemos Aleix y yo siempre Aquí siempre os hago stories De Instagram Que por cierto Si no me seguís Os dejo por aquí en Instagram Y nada Esta mesa pues La verdad es que me encanta Porque tiene los colores De toda la casa Que es blanco y madera Y tengo aquí este cactus Que se parece un poco A la aloe vera Pero en versión mini Y este sí que es de mentira Es el único falso que tenemos Y también tengo Esto de aquí Que es otra lámpara Que hice el otro día En un vídeo De Ikea de San Valentín Que también si no lo habéis visto Os lo dejaré por aquí Y aquí tengo unas cuantas polaroids Y este es mi nuevo piso chicos Espero que os haya gustado mucho Dejad en comentarios Que os parece Si os ha gustado este vídeo No olvidéis darle muchos likes Suscribiros si aún no lo habéis hecho Para formar parte de esto Y también seguirme en Instagram Porque por ahí Os voy contando también cosas Sobre el piso Sobre mi comida Sobre todo Y nada chicos Espero que os haya gustado Y nos vemos muy pronto En mi canal Mua ¡Suscríbete al canal!